Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La respuesta tajante de la OEA que tilda de absurdas las amenazas de la Cancillería de Bolivia contra Luis Almagro. Sigue la tensión entre Bolivia y la Organización de los Estados Americanos. La secretaria general de la OEA publicó un comunicado para responder a la Cancillería de Bolivia que el martes dijo que adelanta acciones contra Almagro por falta de moral y lo que denomina injerencia colonialista. Kai Guerrero te presenta la información completa de esta pugna en su reporte K. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Recuerden también compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Buenas noches. La OEA, Luis Almagro. Yo había sentido que la reacción de la OEA era un poco tibia, por decirlo de alguna forma, en el momento que se hicieron las detenciones, incluida la de Yanine Áñez. Pero cuando se metieron con Almagro, ahora sí que brincaron, pero fuerte, ¿no? Le salió el tiro por la culata. Alevismo, creo yo. ¿Cómo estás? Hola, Fer, mira, para algunos fue tibia, pero para el gobierno de Bolivia fue muy fuerte y eso es lo que ha provocado este ping-pong de comentarios, de respuestas que se han dado entre ambas organizaciones, la Cancillería Boliviana y la OEA. Y esta última respuesta de la OEA, Fernando, así como tú lo aciertas, es bastante tajante. El comunicado del organismo interamericano le está diciendo al gobierno de Luis Arce, al gobierno de Bolivia, que sus quejas por injerencia son absurdas. Y le dicen, son absurdas porque fue el propio gobierno boliviano quien invitó a la OEA a ser observador electoral de los comicios del 2019 en los que se detectó fraude electoral a favor de Evo Morales. Y ese hecho, tú sabes, Fernando, desencadenó la renuncia del exmandatario y la llegada al poder de Yanine Áñez. Entonces, la OEA está tratando de explicar que este es el primer precedente y en este sentido el comunicado dice lo siguiente, dice, la Secretaría General desea dejar claro que la participación de la misión de observación electoral y de la misión de auditoría se realizaron por invitación del Estado plurinacional de Bolivia con acuerdos firmados entre la Secretaría General y el país y no por injerencia colonialista, concepto completamente absurdo en este caso. Fíjate, Fernando, CNN tuvo acceso a la orden de aprehensión contra Yanine Áñez y al menos en ese documento se deja completamente por fuera este tema del fraude electoral. Aún así, y sin mencionarlo, acusan a la exmandataria de supuestamente materializar un golpe de Estado contra Evo Morales por haber asumido la presidencia interina en el 2019. Y lo menciono porque el comunicado de la OEA también está abordando este tema. El comunicado dice lo siguiente de una forma muy diplomática, dice, los cursos de acción señalados en el comunicado de la Secretaría General, es decir, el primer comunicado que ofrece recomendaciones al gobierno de Bolivia sobre este caso, dice, tienen que ver con garantizar la independencia de la justicia y las garantías del debido proceso con el fin de evitar una lógica discriminatoria por la cual se lincha a unos y se absuelve a otros de una forma políticamente selectiva. Esto es muy importante y puede ser parte de la molestia en Bolivia porque la OEA está resaltando dos problemáticas. La primera, la posible persecución política de opositores como Yanine Áñez, pero también la absolución, cancelación o sobreseguimiento de diferentes juicios contrapartidarios del movimiento al socialismo que es el partido del gobierno. Y por allí también llega otro reclamo de Bolivia. El gobierno de Luis Arce le está diciendo a Luis Almagro que es inmoral que presente argumentos a favor de Yanine Áñez mientras la OEA cayó, guardó silencio sobre supuestos crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido durante el periodo de la expresidenta. En respuesta a esto y casi como un punto final en ese comunicado de la OEA, el organismo dicen ahora vamos a pedirle a la Corte Penal Internacional que investigue todas estas denuncias, pero eso incluye y lo deja muy claro no solamente al gobierno de Yanine Áñez, pero también al de Evo Morales, que como tú sabes y la OEA lo sabe muy bien, estuvo a cargo de las riendas del país por más de 13 años. ¿Qué es lo que dice el comunicado en este sentido? Dice lo siguiente. La Secretaría General de la OEA ha dispuesto los trabajos para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición, es decir, de Yanine Áñez, especialmente de los casos de Sacaba y Sencata. Estos dos casos, hay que decirlo, ya están siendo investigados por la CIDH. Fernando, como siempre, acá en Conclusiones solicitamos entrevistas con el presidente de Bolivia, Luis Arce, también con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero por ahora ambas partes no dicen que no van a ofrecer declaraciones. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.